Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Pues yo con el gusto de saludarlos, ya estamos aquí en el estudio, aunque se nos olvidó el nuevo micrófono que habíamos comprado, pero, bueno, pues trabajaremos con lo que tenemos. Miren, no les vengo hoy en este programa a hablar propiamente de las injusticias en México. Está bien, todos sabemos que existen, todos sabemos que se cometen, todos sabemos que el gobierno no hace su jale, pero nos obsesionamos con partidos políticos y decimos, bueno, no, no hay pedo y todo está bien. Entonces, lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, Harfush. El bueno es Harfush para las internas de Morena en el Distrito Federal. A pesar de que Encinas dijo que Harfush estuvo en la mesa cuando se dio la orden de los 43 de Ayotzinapa. Y Encinas dijo, Harfush estuvo. Digo, bueno, sí estuvo, pero nada más un ratito. No, nada más estuvo un ratito. Pero ¿saben quién también estuvo en la mesa cuando se tomó la decisión de los 43 de Ayotzinapa? Pues Cienfuegos. Cienfuegos, por el gobierno de Estados Unidos, pues fue procesado por un narcotráfico. Y entonces lo extraditaron a México. Les dijeron, el señor está siendo investigado por un narcotráfico. Gobierno de México, aquí está el señor Cienfuegos. A ver qué hacen ustedes con este señor Cienfuegos. Hagan su justicia, hagan su jale. Aquí está. Y entonces en México lo exoneraron. Y no solamente lo exoneraron, lo condecoraron. Lo condecoraron. El señor Cienfuegos estuvo en la mesa cuando se tomó la decisión de los 43 de Ayotzinapa. Y el señor Harfush estuvo en la mesa cuando se tomó la decisión de los 43 de Ayotzinapa. Esto no es más que una mentada de madre a las familias de los 43 de Ayotzinapa. Pero no solamente a los 43 de Ayotzinapa. Al movimiento. Y no solamente al movimiento. A la inteligencia de los mexicanos. Conmemoras. Le das una medallita a Cienfuegos. Cuando en Estados Unidos estaba investigado por narcotráfico. Y candidateas para el licito federal el chavo, el aprendiz de Genaro Luna. Y así es como no podemos entender cómo funciona la justicia en nuestro país. Pero bueno. Sabemos que hay injusticias. Y sabemos que el pueblo tiene memoria muy corta. A veces siento que el pueblo tiene Alzheimer. Se olvida. Genaro Luna. Se olvida de los 43. El otro día estaba viendo un reportaje de López Dóriga. Donde le está preguntando a Harfush. En un atentado que tuvo. Donde fallecen dos de sus escoltas. Y lamentablemente una persona. Una mujer. Que ni la debía ni la temía. Dice. Oye. ¿Y cuántos impactos sufrió tu camioneta? En tu atentado. Dice. Más de 400 impactos. De bala. Perdóname. Pero una persona honrada. No sale a la calle. Le avientan 400 impactos de bala. Y este señor es el que está lidereando las preferencias de voto en el Distrito Federal. Omar García Harfush. Este tema de las injusticias en el país se vive en todo el tiempo. Y ahorita venimos a un tema muy delicado. Que es el lavado de dinero. Gloria Trevi vuelve a estar involucrada. En escándalos. Y en este caso. O ahorita en este momento. Es el lavado de dinero. Y me van a decir. Es que tú ya la traes contra Gloria Trevi. Es que no. Es que ustedes no se dan cuenta. Por más videos que les ponga. Y por más información que les ponga. Siguen alabando. Y van agloreando a esta señora. Y no se dan cuenta. Que es una pichita. Miren. Les voy a pasar estos datos. En el 2013. Gloria Trevi. Y su esposo. Armando Gómez. Crean una empresa. Que se llama. Fuego con fuego. Representaciones. S.A. De C.B. Entonces crean esta empresa. En el 2013. Y en el 2015. Algunos inspectores del sistema bancario. Empiezan a decir. H.S.H. Como que algo no está bien. Aquí en esta empresa. De fuego con fuego. Y entonces se ponen a buscar. Y encuentran. Que los representantes. Legales de la empresa. De fuego con fuego. Representaciones. S.A. D.C.B. Son dos chavos. De 21 años. Christopher B. Y Armando R. Y entonces. Pues se dan cuenta. Que ellos son los representantes. Legales de la empresa. De fuego con fuego. Representaciones. S.A. D.C.B. D.C.B. Pero aparte. Aparte. Estos chavos. Son accionistas. De otras. Seis empresas. Multimillonarias. O sea. En total eran siete empresas. Christopher B. Y Armando R. Por no decir. Que son. Prestan nombres. Del esposo de Gloria Trevi. Armando Gómez. Ah perdón. Supuesta. Y alogadamente. Todas estas empresas. La empresa de fuego con fuego. Representaciones. S.A. S.B. De Gloria Trevi. Y Armando Gómez. Bueno. Y sus prestan nombres. Christopher B. Y Armando R. Y las otras seis empresas millonarias. Que les acabo de decir. Todas tienen el mismo teléfono. Y la misma dirección fiscal. Las siete empresas. Las siete empresas multimillonarias. Entonces. Empiezan a investigar. Y se dan cuenta. Que estas empresas. Creadas. Fantasmas. Esta empresa de fuego. Con fuego. Representaciones. S.A. S.B. Lo que hacía. Es que simulaba facturas. Con las otras empresas. En donde los. Representantes legales. Y socios. Estos chavitos. De 21 años. Les estoy hablando. De hace dos años. Hace 2020. Por ahí. De tener 23 años. ahorita. Pues se pasaban facturas. ¿No? Simulaban facturas. Justamente. En el año. En donde. Gloria Trevi. Hace el sencillo. De como yo te amo. Que es un hitazo. Esta empresa. De fuego con fuego. Representaciones. S.A. S.A. S.B. Recibe 32 millones de pesos. El tema. Es que. Cuando recibe. Los 32 millones de pesos. Saca los 32 millones de pesos. Así como entraron. Así lo sacó. Entonces. Esto es un movimiento financiero atípico. Porque no es algo normal. Que entre en 32 millones. Y que saque en 32 millones. Se pusieron a investigar a estos señores. O sea. Armando Gómez. Y pues la empresa de Gloria Trevi. Y entonces en el 2015. Les cancelan una cuenta de banco. Y en el 2017. Les cancelan otra cuenta de banco. Y entonces empiezan a investigar. Y se dan cuenta. Que fuego con fuego. Intercambiaba facturas con tres empresas. Con las que compartía. La dirección IP. En el 2018. Les cancelan otras cuentas. Porque entran 7.2 millones de pesos. Y sacan 7.2 millones de pesos. O sea. Lavado de dinero. En el 2020. Reciben 53 millones de pesos. Y sacan 54 millones de pesos. Es decir. Dejan a la empresa. Con una deuda de un millón de pesos. O sea. Quiero decirles una cosa. Si tú ves a un pato. O sea. Tiene cara de pato. Patas de pato. Nalgas de pato. Cuerpo de pato. Y habla como pato. Pues es un pinche pato. Y obviamente. Todos estos movimientos. Es lavado de dinero. Y delincuencia organizada. Pero no termina ahí todo. La mamá de Gloria Trevi. Compra una. Compra una mansión. En Tamaulipas. Justamente. El 21 de abril. Del 2008. 21 de abril. Del 2008. Esta mansión. Que compra en Tamaulipas. Tiene un costo. De 250 millones. De pesos. 250 millones de pesos. Cuando la señora. Pues evidentemente. No tenía dinero. O supuestamente. Cuando Gloria Trevi. Estaba en la cárcel. Compran esta mansión. El 21 de abril. Del 2008. Pero. Actualmente. Ya no puede ser un delito. Porque. Ya prescribió. El delito financiero. Pero por la fecha. Que ya no se puede. Acusar. Este delito financiero. Pero pues. Obviamente. Pues si compras. Una casa. De 250 millones de pesos. Pues. De donde salieron. Esos 250 millones de pesos. Pero eso no es todo. O sea. El señor Armando Gómez. Ya fue señalado. Por el sistema. Bancario. Por realizar operaciones. Con tarjetas clonadas. Lo estás escuchando bien. Por tarjetas clonadas. En el 2004. El esposo de Gloria Trevi. Fue sentenciado. A lavado de dinero. Y. Porque en Estados Unidos. Tenía. Mucha lana. Y no podía. Creditar. La propiedad del dinero. O sea. No podía justificar. Porque tenía tanto dinero. Esto pasó en el 2004. Esta investigación. Que yo les estoy diciendo. Que les acabo de decir. Fue una investigación. Que se llamó. Fuego con fuego. Precisamente. Por el nombre. De la empresa. De Gloria Trevi. Con el señor. Armando. O sea. Una investigación secreta. Por defraudación fiscal. Y lavado de dinero. Si la fiscalía. Hiciera su trabajo. Hoy. Que el 3 de octubre. Acaba de volver. A ser. Tendencia. Este tema. De las investigaciones. De lavado de dinero. Contra Gloria Trevi. Se podrían sumar. Otros delitos. Como el de delincuencia organizada. O sea. ¿Qué es delincuencia organizada? Es un grupo. De 2, 3, 4, 5 o más personas. Que hacen un delito. En este caso. Estamos hablando. De prestan hombres. Y estamos hablando. Del esposo de Gloria Trevi. Estamos hablando de Gloria Trevi. Entonces. Esto. Se llama. Delincuencia organizada. Tendrían que girar. Una orden de aprehensión. Y poner en prisión. Preventida. Oficiosa. Prisión preventiva. Oficiosa. O sea. Privarla de la libertad. Mientras se determina. Si es responsable o no. Gloria Trevi. Como se han dado cuenta. Esta señora va. De escándalo en escándalo. Esto que yo les estoy diciendo. No es. Porque. Leí el libro de Roberta Menuzo. Cuando hicimos la descripción. Detrás las rejas. Si lo quieres ver. Te lo recomiendo. Está en mi canal. Y te lo dejo aquí. En la caja de descripciones. Pero bueno. Yo hice. Un análisis de un libro. Y he analizado. Lo de Karina Yapor. Y he analizado. Lo de Eliana Regueiro. Y he analizado. Lo de las hermanas de la cuesta. He analizado. Este. Lo de. Aileen Hernández. Bueno. Muchas cosas. Y yo los he compartido con ustedes. Estoy ahorita analizando el libro. De Christopher McDougall. Este periodista del New York Times. Pero bueno. Ustedes a lo mejor me podrán decir. No. Es que yo no te creo. Yo no creo. En que. Yo creo que ella es inocente. Yo creo que ella es una víctima. Ya saben. Las mismas pendejadas. Las que siempre dicen. A pesar de que se les pongan las pruebas. De que el señor Sergio Andrade. Gloria Trevi. Y María Raquenel. Siendo mayores de edad. Reclutaban a chavitas de 15 años. Y hacían. Comportamientos sex. Con niñas menores de edad. Bueno. Está bien. No. No me quieres creer. No me creas. Yo les dije que. Lo de la muerte de Anadalai. Es un delito que ha quedado impune. Porque. Gloria Trevi fue sentenciada a 5. Bueno. Estuvo 5 años en Brasil. Y el panzón asqueroso. Este cara de memela en frijolada. Sergio Andrade. Estuvo 8 años. Pero fue simplemente por la denuncia de Karina Ayaporo. O sea. De los papás de Karina Ayaporo. El caso de Anadalai. Nunca ha sido juzgado. A pesar. De. De. Una declaración de Liliana de Reiro. Que es una confesión de un crimen. Pero bueno. Todo esto está bien. No me lo creas. Pero esto que te estoy diciendo. Ahí está. Es verdad. Ese es el acuso. De. Este. Que tiene ahorita Gloria Trevi. Gloria Trevi es denunciada. Por presunta defraudación fiscal. Y lavado de dinero. Gloria Trevi. Y su esposo. Armando Gómez. Deberían comparecer. Este 23 de octubre. Ante el juez de control. Para explicar. La supuesta evasión fiscal. Gloria Trevi se encuentra otra vez. En problemas legales. Recordemos que hace 23 años. Estuvo presa en Brasil. Y México. Señalada por abuso de menores. Pero resultó absuelta. Y en esta ocasión. La Fiscalía General. De la República. La acusa por defraudación fiscal. La unidad de inteligencia financiera. O sea. La UIF. Denunció penalmente. Ante la FGR. A Gloria Trevi. Y a su esposo. Armando. Ismael Gómez Martínez. Y ambos deberán de comparecer. Este 23 de octubre. Ante el juez de control. Para aclarar. La supuesta evasión de impuestos. En un depósito. De 7 millones. 112 mil 336 pesos. Que recibieron de la empresa. Fuego con fuego. Representaciones SADCB. De acuerdo con las fuentes federales. La denuncia contra Gloria Trevi. Se presentó. Este 8 de septiembre. Del 2021. Derivado. A una investigación. Realizada. Por la unidad. De investigación financiera. La UIF. En la que se descubrió. Que la empresa. Del artista. Y su esposo. Con sede. En Texas. En Estados Unidos. Son utilizadas. Para evadir el pago. De impuestos en México. En la denuncia. También se acusa. La cantante. De presunto lavado de dinero. Por supuestas operaciones. Simuladas. En sus empresas. Y Gloria Trevi. Y su esposo. Podrían compadecer. A través de videoconferencia. Ya que radican. En Estados Unidos. Aunque las autoridades. Advirtieron. Que de no conectarse. A la diligencia. Sin justificación. Alguna. La cantante. Será buscada. Como una prófuga. De la justicia. Y no solamente eso. Reforma. Refiere. Que la organización. De la Secretaría. De Hacienda. Denunció. El presunto lavado. De dinero. Relacionado. Con un esquema. A través. Del cual. Recibieron. Mil. Seiscientos. Noventa y tres. Millones. Ochocientos. Trece. Cuatrocientos. Setenta y siete. Pesos. Y quinientos. Veintinueve. Doscientos. Cuarenta y cinco. Dólares. Así que la cantante. Y su esposo. Contará. Con una denuncia. De la unidad de inteligencia. Financiera. Y esto. Todavía. Tiene más cuerda. La Fiscalía General del Estado. Denuncia. Tajantemente. A Gloria Trevi. Y a pesar de que haga sus programitas en Tik Tok. Está también Armando Ismael Gómez Martínez. Tienes que decir. Por qué te están acusando de fraude fiscal y lavado de dinero. Y según estas informaciones. Que se han publicado a través de diferentes medios de comunicación. La WIF. Pues presentó esta denuncia. Y Trevi y Gómez tendrán que comparecer. Este lunes. 23 de octubre. Tendrán que decir a través de esta videoconferencia. Qué onda. El punto de mirar a la WIF. En una de las campañas dirigidas por esta pareja. Y esta empresa. Que se llama Fuego con Fuego Representaciones S.A. En la que supuestamente han realizado. Les digo estos siete millones de pesos. Y los que nunca se declararon. Ni el impuesto sobre la renta. Según las fuentes cercanas. Al caso que cita el reforma. Hacienda lleva hace años investigando a este par de angelitos. Y así desde el 2021 que metieron esta acusación. Por haber evadido la cantidad de 400 millones de pesos. Y de haber creado una red de lavado de dinero. En la que también habrían involucrado otras tres personas. Ante esta imputación del 2021. El abogado de la pareja. Expuso que ambos están declarando impuestos en Estados Unidos. En este momento la cantante subió un video pedorro a Tik Tok. En la que negaba todas sus acusaciones contra ella. Y su esposo. Y ahora la FGR los ha llamado a declarar. Para defender las acusaciones ante la fiscalía. Gloria Trevi hace 55 años. Cuenta con un pasado truculento con la justicia. Ella y su expareja. En ese tiempo el productor Sergio Andrade. Fueron detenidos en el año 2000. En Río de Janeiro, Brasil. Por una orden de la justicia mexicana. Que los acusaba de rapto, violación y corrupción a menores. Y pasaron años ahí en la cárcel. Hasta que aceptaron su extradición en México. Y Trevi fue absuelta en el año 2004. Y Andrade en el año 2007. Como se darán cuenta. Una persona que ha estado inmersa. Involucrada en tantos escándalos. Delincuencia organizada. Lavado de dinero. Perversión de menores. No, 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 una fichita. Una fichita. Ahora, ¿por qué hago el programa el día de hoy? Miren. Esta señora la llevan investigando desde hace mucho tiempo. Porque desde que salió de prisión. Acuérdense. Y me han dicho, es que yo no creo en el libro de Roberta Menuso. Cuando Gloria Trevi, según el libro de Roberta Menuso, estaba en prisión. Ella quería darle 300 mil dólares a un reo para que la ayudara a escapar. Cuando sale el libro de Roberta Menuso. Gloria Trevi le ofrece 300 mil dólares para que no publique el libro de Tras las Rejas con Gloria Trevi. Bueno. No me crean a mí. Les repito. No me crean. No importa si me crees o no. Aquí la situación es que desde el 2013, esta señora y su esposo Armando Gómez. Que acuérdense que ya estuvo en prisión. Y que fue acusado por utilizar tarjetas clonadas y por lavado de dinero en Estados Unidos. Bueno. Crearon esta empresa. Ellos crearon la empresa de Fuego con Fuego Representaciones S.A.D.C.B. Y pusieron estos dos chavitos. A Christopher B. y Armando R. De 21 años. O sea, 21 años y tienen 7 empresas millonarias. Oye, por favor. Tampoco somos unos idiotas. ¿No? Entonces, miren. Yo la verdad es que les digo. ¿Qué pienso que va a pasar? Si la justicia en este país y la WIF hacen su chamba. Esta señora tiene que ir al bote. Y su esposo. Porque su esposo es una fichita. Yo no sé cómo Gloria, de verdad, no entendió. Porque después de que salió de la cárcel, este señor de Armando, este señor que lava dinero y que clona tarjetas, lo metieron al bote. Y esta Gloria TV no se ha dado cuenta. Yo no sé si le gusta la mala vida. O de verdad es una psicópata. Será el sereno y me tirerán el hate que me quieran tirar. Pero lo único que yo les puedo decir. Es que esta señora, mañana 23, va a tener que compadecer por videollamada de Estados Unidos con la justicia de México. Así de fácil. Y si no, si no hace esa videollamada, pues se le va a considerar una prófuga de la justicia. Y una persona que anda en tantos problemas. Oigan, por favor, 250 millones de pesos. La mamá de Trevi se compró una casa en Tamaulipas. Y ustedes no agarran la onda qué clase de persona es Gloria Trevi. Pues yo no sé, yo no sé. Fíjense, defraudación por 400 millones de pesos. Les voy a leer otra vez para, digo, porque si tienen la memoria corta. Y dicen, ay, es que Gloria Trevi es la mejor del mundo. Canta muy bonito, pero buena persona no es. A ver, para que no se les olvide y métanse e investiguenlo. Se lo repito. Cuando sacó el sencillo de Cómo yo te amo. Bueno, la empresa recibió 32 millones de pesos. Y así como entraron, lo sacaron. O sea, se llama lavado de dinero. Porque no pagaste impuestos, no pagaste el ISR, no pagaste nada. Ok. 2015 y 2017 les cancelan cuentas por movimientos atípicos. Y Fuego con Fuego intercambiaba facturas con tres empresas en donde los prestanombres estaban involucrados y compartían la misma dirección IP. Las siete empresas millonarias de los representantes legales que pusieron, o sea, los prestanombres de Fuego con Fuego, tienen el mismo teléfono en la misma dirección. ¿Ya estás entendiendo? 2018 cancelan la cuenta por 7.2 millones de pesos que entraron y que salieron limpiecitos, lavado de dinero. 2020 reciben 53 millones y sacan 54 y dejan una deuda de un millón de pesos. O sea, lavado de dinero, estafa, crimen organizado. ¿Cómo te explico? Entonces, cuando una persona tiene una patología y un comportamiento delictivo, no es un buen ser humano, no es una buena persona. Entonces, ¿me podrás decir que no crees en mi análisis del libro de Roberta Menuz? Entonces, ¿me podrás decir que no crees que yo considero que esta señora tiene rasgos de psicopatía? Va, todo, todo te la compro, no estás de acuerdo conmigo, soy un pendejo, bla, bla, bla. Está bien, ¿qué me vas a decir de esto? O sea, refútame esto, refútamelo. Es bien importante este punto porque si la justicia hace su trabajo, la neta es que Gloria Trevi puede regresar a la cárcel. Entonces, así de relevante es la noticia de hoy, porque la audiencia es mañana, 23, y va a ser un escandalazo y nadie está hablando de esto. Entonces, yo te digo, lo estás viendo aquí en mi canal de Poncho TV, yo te vaticino, se viene un escándalo con esta señora de Gloria Trevi. Lo viste aquí primero, o sea, un día antes de la audiencia de esta señora. Este va a ser un escándalo y no es un tema de que es de hoy para hoy. Esta es una investigación que se está realizando desde el año del 2021. De hecho, el caso se llama Fuego con Fuego, precisamente por el nombre de la empresa de estas personas estafadoras y defraudadoras que lavan dinero. Así que aunque te gustó mucho la serie de VIX, llena de mentiras, aunque no estés de acuerdo conmigo, lo que sea, la gente no se puede pasar la ley por el arco del triunfo. Todos estamos obligados a respetar las leyes de nuestro país. Entonces, esta señora no debe ser la excepción. Entonces, ve, cuando tu vida está rodeada de, pues, te casas con un güey que está acusado de clonar tarjetas, de lavar dinero en Estados Unidos y ahora de lavar dinero aquí, y te gusta estar en el escándalo y en la polémica. O sea, Gloria Trevi, ganas bien. Ganas, me imagino que has de ganar mucho dinero. ¿Para qué necesitas estafar y abadir los impuestos? Y todavía dice, es que la gente tiene que pagar sus impuestos. Híjole, hasta así me caes mal, hija. ¿Verdad? Me caes en la punta del zapato. No solamente porque tú fuiste el gancho para hacer, este, reclutamiento de menores de edad para un depredador sexual. Deja tú eso, aunque no me crean. Esta señora reclutaba junto con María Raquenel a menores de edad y luego ya se hicieron pendejas porque... No, nosotros somos víctimas. No mames, tenías 30 años, Gloria. Tenías 30 años, por Dios santo. A ti te metieron a la cárcel a los 32 años. ¿A qué le quieres ver la cara de tonto? Por Dios santo, de verdad. No hay más ciego que el que no quiere ver. Pero bueno, va, güey. Va, va. Ándale. Ándale, ándale. Te vamos a creer. Te vamos a creer. Está bien. Pero sales de ahí y otra vez sin escándalos, sin escándalos. Y vienes a sacar... Acuérdense por qué salió la serie de Gloria Trevi y el podcast de Raquenel. Por la pinche denuncia que tienen en California. Entonces, le sacan la denuncia en California. Otra vez tienes otra denuncia en California. Y ahora lavado de dinero. No juegues. No juegues. Y la gente dice, ay, es que es la santa y pura. Porque salió la serie de VIX. No es la santa y pura. Señores, está robándole el dinero a cien. O sea, no está pagando impuestos, ¿eh? Y pregúntenle a la mamá de Gloria Trevi. O sea, a la examante de Sergio Andrade. ¿De dónde sacó 250 millones de pesos para comprarse una casa en Tamaulipas? Obviamente, con lo que les acabo de decir. Y que hice mi introducción con lo de Harfus. Y me dirán, oye, ¿qué tiene que ver Harfus con el caso de Gloria Trevi? No, pues tiene que ver en algo. Se llama impunidad. Se llama, este... Tranzas. Corrupción. ¿Cómo es posible, por Dios, que pongan a Harfus como candidato al Distrito Federal? Si ese chavo del señor Luna. No jueguen. Por Dios santo. ¿Cómo le das una medalla al señor Cienfuegos? Si el señor Cienfuegos fue agarrado en Estados Unidos y acusado por narcotráfico. Pero, pues, lo soltaron y hasta una medalla le dieron. Y ahorita lo de Gloria Trevi, que todo el mundo dice, Ay, sí, Gloria es inocente. Y porque subió un TikTok pedorro de mierda diciendo, Ay, no, yo no, yo no tengo la culpa. Gloria Trevi, no mames. O sea, en serio, 53 millones de pesos, 7.2 millones de pesos, acusada por 400 millones de pesos, una casa a tu jefa de 250 millones de pesos. ¿Todavía dices que no? ¿Estás siendo investigada desde el 2013? No, güey. Y todavía se te ocurre meter unos prestanombres de 21 años, bueno, en ese tiempo, en el 2020, que empezó la investigación. O que era una investigación secreta que se llamaba Fuego con Fuego. Precisamente por tu empresa, Gloria Trevi, la que formaste con tu esposo Armando. Sí, el lavador de dinero, el clonador de tarjetas, claro que sí. Y bueno, aquí está. Yo se los quise subir hoy porque les digo, mañana es el caso. Y esto puede llegar a ser un escándalo. Y si no llega a ser un escándalo, y si no se llega a hacer justicia, pues no te sorprendas, estás en México. Y México es el país de las maravillas. Aquí todo se puede. Y aparte, México tiene un alto nivel de Alzheimer. A nosotros se nos olvidan muy rápido las cosas. Mañana nos van a aventar otro chisme, hombre. Y se nos va a olvidar. Y vamos a seguir vanagloriando y alabando a esta señora corrupta, que está involucrada con delincuencia organizada, lavado de dinero, sin contar su currículum anterior. Y bueno, ahí se los dejo. O sea, aunque me pongas dislike, aunque vengas y me tires hate y naque, vete a la chingada y la... Sí, güey. A mí, demuéstrame qué pasó con esta empresa de fuego, con Fuego con Fuego S.A. de S.B. Y ya cállame la boca, ¿no? ¿No? Listo. Así de sencillo. Si te gustó mi contenido, suscríbete a mi canal, regálame un like si te agradó este programa. Y si no te gustó, muchísimas gracias por verme al final. Aprétale a la campanita para que YouTube te notifique. Y señor presidente, haga justicia. Por una vez en su vida, haga justicia. Y meta a estas personas al bote. Donde deben de estar y donde nunca debieron de haber salido. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!